Y ahora estamos viendo los báramos. Esos son los de los 110 metros con valla, mientras los vemos de arriba abajo, ¿qué me dice de la prueba del evento? Se ve superior William Rodríguez. Carlos, lo que quiere decir que ya el juez de salida no se coloca en el carril del que dio la falsa salida, porque todos los competidores tienen una para los efectos, ¿no? Correcto. Bueno, listos los competidores. La partida es buena. Rápido, ataca, ¿de dónde? Desde el carril número uno, el tres, adentro. Va Eji Rodríguez, del turabo en la delantera. Se movió desde el carril a la parte de afuera, endereza ahora, corriendo derecho. Se acabó el evento, uno y dos para el turabo. William Rodríguez primero, Ole Chaverra segundo. Vemos ahí el competidor va moviéndose en el carril y va dando zigzag al principio del evento. Oye, tuvo oportunidad en los últimos 12 metros de levantar los brazos.